Poniéndolo todo junto. Hoy vamos a hacer un video muy interesante. Ya tenemos el chasis armado en su conjunto y hoy vamos a adicionarle los cardanes, los amortiguadores y los ejes. Hoy esto va a cambiar bastante. Para montar los amortiguadores al chasis necesitamos obviamente el amortiguador, arandela de 3 milímetros, tuerca con nylon de 3 milímetros este montante de amortiguador y tornillo de 20 milímetros. Los montantes de amortiguador los encontramos aquí, en este árbol de repuestos. Este cojinete de amortiguador, que se sale fácilmente, debe ir exactamente en esta posición si quieren que el letrero de G-Transition quede mirando hacia la parte exterior de la camioneta. Tornillo, montante, la parte más gruesita primero, amortiguador, arandela, tuerca con nylon. y repetimos tres veces más. Como todo en la vida, después de la cuarta, eres un experto. Creo que no les había mostrado que en el kit viene esta herramienta para apretar tuercas hexagonales y la vamos a utilizar ahorita. Perfecto. La herramienta es ideal porque al ser de plástico, no te permite sobrepasarte en la fuerza para apretar. Recuerdas que en el capítulo 1 y 2 impermeabilizamos los ejes echándole grasa en esta parte para evitar que el agua entre por estos extremos. Ahora vamos a echarle grasa también en esta parte porque es otro punto de filtración. Para algo tenía que servir que esta arandela se saliera tan fácil. Grasita entonces y adentro arandela. Igual con el eje trasero. Esto no quiere decir que el agua no va a entrar. Es posible que se filtre, pero pues no se la estamos dejando tan fácil. Además, cuando hablamos de agua contaminada, que es el 95% de las veces, agua con barro, agua con piedrita, agua con arena, pues la grasa ayuda a que por lo menos esas impurezas queden atrapadas ahí. Toquecito de limpieza. Y esto quedó súper bien. Vamos a instalar el eje delantero. Tengan presente que estas partes cuadradas son la parte superior del eje. Lo primero que vamos a fijar es el cardán con la ayuda de este pin roscado. Alineamos los orificios. Introducimos el pin y atornillamos. Justo hasta ahí. Gira con gran suavidad. Igualmente con el eje delantero. Alineamos los orificios. Introducimos el pin y atornillamos. Perfecto. Yo creo que esto va a funcionar muy, muy bien. Alistamos tornillo de 25 milímetros y tuerca. Y vamos a fijar el link inferior. Acoplamos el cardán. Verificamos que la posición del eje sea correcta. Es decir, los cuadrados que les mencioné hace un rato. Apuntando hacia arriba. Y el orden correcto de afuera hacia adentro es tornillo, amortiguador, eje en esta lengüeta, link inferior y tuerca. Muy bien. Repetimos lo mismo en el otro lado. Tornillo, amortiguador, eje, link inferior y tuerca. Ajustamos. Recuerden ajustar firme pero sin exagerar. Para los links superiores vamos a necesitar el montante del servo que está en este árbol de repuestos. Es el mismo árbol del que hemos sacado casi todo. Desde el primer episodio lo estamos utilizando. Recuerden el famoso desorden de G-Made. Siendo esta la parte delantera del chasis, esta es la posición del servo aquí el orden es tornillo de 30 milímetros placa del servo link superior eje y tuerca el otro lado igual tornillo placa link eje y tuerca así se va viendo esto y apretamos que bien se siente bien hasta el momento hasta el momento me da la sensación de que tal vez solo tal vez elegí la posición inadecuada para los amortiguadores pero eso es algo que solo nos lo dirá la práctica ya veremos muchachos ya veremos ahora vamos a instalar ahora vamos a instalar el eje trasero al igual que con el eje delantero la posición correcta es esta estas partes cuadradas van hacia arriba acoplamos el cardán y vamos a comenzar con los links inferiores el orden de afuera hacia adentro es tornillo de 25 milímetros amortiguador eje link inferior y tuerca y al otro lado exactamente igual tornillo amortiguador eje link inferior y tuerca apretamos ahora los links superiores tornillo de 30 milímetros link eje y tuerca fíjense que el eje tiene la cavidad para la tuerca ahí y al otro lado pues igual ajustamos y listo antes de terminar tengo una confesión que hacerlo después de que renegué tanto porque faltaban estos cuatro tornillos me tocó comprarlos en el mercado local en medio de todo este desorden del que siempre me he quejado aparecieron los malditos tornillos estos estos son los tornillos de esta parte como son negritos y son los originales voy a cambiarlos pero fuera de cámaras para no aburrirlos con un video larguísimo por lo pronto estoy feliz con el resultado nos vemos la próxima hasta la próxima Gracias.